El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha designado a Maximilian Arbeláez como nuevo embajador en Estados Unidos, según el canciller del país, Elías Jawa. Jawa, que definió al ex-embajador venezolano en Brasil como un hombre de confianza del presidente con experiencia en el área diplomática, dijo que su nombramiento es un mensaje claro al presidente estadounidense de la mayor disposición a establecer relaciones políticas y diplomáticas por parte de Venezuela. El canciller venezolano destacó que, pese a la pública y notoria injerencia del gobierno, de Estados Unidos en los asuntos de Venezuela nosotros le estamos diciendo que queremos tener relaciones. A pesar de la expulsión recíproca de los embajadores entre Venezuela y Estados Unidos, la portavoz del Departamento de Estado, Jen Psaki, dijo que Washington está dispuesto a intercambiar embajadores con Caracas. Estamos dispuestos a intercambiar los embajadores, pero Venezuela debe mostrar una actitud seria en las relaciones, dijo Psaki, si bien advirtió que las acciones recientes, incluyendo la expulsión de tres nuestros diplomáticos lo complican. La semana pasada, el presidente Maduro expulsó a tres diplomáticos estadounidenses, a los que señaló de haber propiciado las protestas que han sacudido a la nación sudamericana durante las últimas tres semanas.